Música Debo, debo de aceptar que todo fue un martirio Por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón Por no haberte creído Se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado Y sigo enamorado Pero tú amas a otro mar Maldita mi duda fue fatal Y en la que me hizo escapar Contigo tocan el cielo Y un recuerdo de eso Como nunca me hace llorar 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 y llorar Al verte entrar con flores de azar Me pongo a llorar 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 y llorar Al verte entrar con flores de azar Me pongo a llorar Música Música Muevelo, muévelo, 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 muévelo Debo, debo de aceptar que todo fue un martirio Por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón por no haberte creído Se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado Pero tú amas a otro más Maldita mi duda fue fatal Y es la que me hizo escapar Contigo toca en el cielo Y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar Me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar No sé qué sentiste desde el altar al verme llegar Llorar, llorar y llorar De veras fui tonto para pensar que me ibas a amar Llorar, llorar y llorar Pensé que me amabas y ahora con otro te has de casar Llorar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!